Este... No tiene audio, ¿no? Es un pantallazo sin audio. Si no es sin audio, ¿no? Acá no hay bloquio. Este... Entonces, digo, nosotros apostaríamos más a los medios más... ... ... ... ... ... ... Y lo que ha causado gran confusión sobre todo dentro del partido, ¿verdad? Acá, ha sido, digamos así, la posición de 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 este otro grupo colorado que se suman dos cosas. Una es la desinformación y la otra es la confusión que ha creado. Ingeniero Guido Machado, ante todo bienvenido a Tranqueras. Un poco la explicación a los televidentes de esta reunión que se está realizando en Tranqueras en este momento. Bien, mi saludo a la ciudadanía aquí de Tranqueras. Estamos visitando la ciudad justamente en el marco de lo que es la campaña de apoyo al sí de la reforma de la Constitución. Y es así que estamos coordinando esfuerzo con los compañeros aquí de Tranqueras a los efectos de apuntalar el trabajo que estamos realizando en todo el departamento porque nosotros básicamente lo que queremos es que la gente se informe adecuadamente de los alcances que tiene esta reforma de la Constitución. Estamos seguros de que en la medida de que el ciudadano se informe adecuadamente de qué cosas cambian con esta reforma, la apoya fervorosamente y es por eso que estamos en esta tarea en toda la ciudad de Rivera y en todo el interior del departamento en una tarea que es muy ardua porque falta menos de un mes y estamos llevándola a cabo con un gran equipo de gente que nos está acompañando para poder realizar este trabajo. ¿Qué puntos principales ve en el proyecto de reforma para apoyar el SIC? Mire, yo personalmente pienso que esta reforma tiene únicamente beneficios porque mejora totalmente el sistema político uruguayo, le aporta transparencia y cristianidad. El ciudadano va a poder participar de una elección interna que fue una de las cosas que nosotros siempre en los partidos políticos reclamamos. Elecciones internas para elegir los candidatos que representen a cada partido. Candidatos únicos a la presidencia de la República porque eso le va a permitir al ciudadano saber perfectamente a dónde va su voto y eso es una cosa importantísima y que la hemos reclamado durante muchísimos años. La separación en el tiempo de las elecciones departamentales o a intendentes y lo que es la elección a presidente y a diputado. Eso le va a permitir, desde el punto de vista de la calificación, mejorar el sistema de elección para intendentes porque la gente le va a prestar mucho más atención a la elección del gobernante municipal porque la elección de mayo va a ser una elección estrictamente para intendentes y ediles. Y el sistema nuevo que nosotros vamos a apoyar en esta instancia que es el sistema del balotage o segunda vuelta que es una cosa muy sencilla, es lo que ocurre en el Brasil que nosotros estamos acostumbrados a ver en el Brasil nosotros aquí de la frontera estamos muy familiarizados con ese tema que es el sistema de que si no se obtiene en la primera elección una mayoría absoluta habrá un segundo turno o una segunda elección. El primer turno será en octubre, el último domingo de octubre del año 99 y si no hay una mayoría absoluta de un partido habrá un segundo turno, una segunda elección en noviembre o sea, 30 días después del año 99 y allí el presidente que obtenga la mayoría será verdaderamente el presidente de la república. Y eso evidentemente es una mejora sustancial porque eso va a permitir que el presidente de la república tenga verdaderamente mayorías y eso es una cuestión que es fundamental para que el hombre que vaya a gobernar los destinos de la república a partir del año 2000 sea un hombre que tenga verdaderamente el respaldo de la ciudadanía y pueda a partir de ahí lograr un gobierno que tenga realmente respaldo en el pueblo uruguayo. La reforma no cambia la vida de nadie ni le da trabajo, ni le da de comer a nadie eso lo sabemos perfectamente todos pero es el paso fundamental para cambiar el sistema político uruguayo aportando transparencia, cristalinidad y para que el próximo gobierno que tenga la república tenga verdaderamente apoyo de la ciudadanía. En cuanto a un tema que mucho interesa a la gente del interior que es la descentralización se hace mención en el proyecto de reforma pero muchos sectores lo señalan como muy tibio muy sin fuerza a la mención que se hace ¿puede ser así? Exactamente, pero creo que es un avance es un avance importante yo olvidé mencionarlo la descentralización es muy importante para los hombres y mujeres que vivimos en el interior de la república y por primera vez queda estampado en la constitución de la república que un porcentaje de lo que es el presupuesto nacional va directamente a las intendencias y eso es un avance La reforma constitucional es el fruto de una larga negociación entre distintos partidos y en distintos tiempos y lógicamente esto es el fruto de lo posible no es lo que todos nosotros anhelamos ni es una perfección pero es un avance importante y un logro importante hacia adelante y eso es lo que tenemos que visualizar que es un logro importante y cosas que no están hoy en la constitución a partir de la aprobación de la constitución a partir del apoyo masivo de la ciudadanía uruguaya por el sí la vamos a lograr y entonces vamos a tener un sistema político y una constitución mucho más modernizada lo que tenemos que decir concretamente es que si no apoyamos la reforma vamos a tener un sistema político y un sistema constitucional que es el marco que hoy tenemos y con el cual no se contempla la realidad política de un Uruguay que antes era dominado por un sistema de dos partidos y hoy existen tres o cuatro partidos dominando el espectro político del Uruguay y eso es lo que se quiere en el marco de esta constitución normalizar y poder de esa manera que la realidad esté de acuerdo con la constitución hoy la realidad no está de acuerdo con la constitución y por esa razón es que nosotros estamos apoyando fervorosamente este proyecto de reforma agradecemos sus declaraciones ingeniero no sé si para finalizar quiere convocar a la ciudadanía a acompañar lo que usted está proponiendo yo mucho más que pedir que acompañen la reforma mi preocupación como ciudadano y además como demócrata que como integrante de un partido que ha sido pilar fundamental en lo que es la república hoy en el desarrollo en el crecimiento y en el sostén de la república le pido a la ciudadanía que se informe adecuadamente de los alcances de la reforma y que no se dejen llevar ni se dejen engañar por mentiras que andan por allí que hablan por ejemplo de que se va a perjudicar a jubilados y reforma educativa nada de eso toca la reforma constitucional y eso el pueblo lo tiene que tener bien claro no se debe y eso me parece un acto criminal asustar a la ciudadanía y a un sector tan sensible de nuestra población como es el jubilado o el pensionista se debe aclararle a la gente adecuadamente la reforma no toca en absoluto al sistema jubilatorio que está vigente en el Uruguay la reforma constitucional apunta a que fundamentalmente tengamos un marco político adecuado a la realidad que tiene el Uruguay y por eso yo invito a la gente a que se informe la gente estoy seguro que en la medida que se informe va a acompañar abrumadoramente con una mayoría abrumadora a este proyecto que le va a abrir un nuevo camino y una nueva realidad al pueblo uruguayo muchas gracias 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 gracias